buenas bienvenidos a la fecha número 2 del campeonato nacional virtual motors de costa rica hoy estamos en el circuito de cataluña en el circuito de gran prix con tenemos una combinación interés una combinación interesante son los mclaren ya sea el f1 o el 650s los dos del grupo 3 estamos corriendo con a 5 a 15 vueltas con todas las llantas de competición que queramos ya sean suaves duras son medias o duras y pareciera que la estrategia es todos con suaves algunas personas están parando aquí el asunto es que son es por 2 el gasto de neumáticos pero por 5 el gasto de combustible entonces aquí lo interesante va a ser ahorrar hay gente que va a salir muy duro a todo a no parar no a parar y cargarse de gasolina pero también hay otros que que fue eso aquí todos a pits bueno parece que ya se vamos a empezar aquí el toque es hacer el cambio el cambio de gas como a la mitad y sostenerlo ahí se ahorra suficiente combustible para poder hacer las vueltas y no tener que que gastar mucho tiempo en pits de igual manera hay que cambiar se podría sostener con las llantas pero yo no soy tan bueno gastar ahorrando gastar ahorrando ahorrando llantas entonces yo se va a cambiar y poner otro set de blandas pero mi estrategia es parar en vuelta 9 no en no a la mitad de la carrera sino en vuelta 9 entonces vamos a ver cómo cómo se cómo se da esta estrategia no la voy a cambiar y de hecho tengo aquí la estrategia en un papelito apuntada para no hacer ningún cambio loco debería gastar 10% de combustible por vuelta voy a hacer silencio para concentrarme a mamá ¡Gracias! ¡Gracias! Ya me caguen esta vuelta Pero no, aquí no se puede salir Entonces hay que Continuar ¡Gracias! 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 Ay, pero es que ves Nyx polando ¡Use heziesto am air! ¡Gracias! 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 Son muy rápidos No se como clasifique a esta sala Pero Estos ya son Ligas mayores Yo creo que SNICK En el En el campeonato nacional de Guatemala Y y él estaba creo que en sala 1 y estuvo peleando ahí sí, sí pero bueno, vamos a verlo mejor a ver cómo nos va, a ver si la estrategia nos ayuda a ver si la estrategia nos sostiene para el final ahí vamos a ver y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, muchas gracias por sintonizarse. En estos días estaremos subiendo las siguientes carreras. El campeonato tiene varias fechas, entonces ahí vamos a ir poniéndole. Esta creo que la transmitieron en el canal de ellos, de Virtual Motors. Todo está bien, todo bien.